Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y se acabó otro mes, así que hoy toca ver cuáles son mis favoritos o cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de noviembre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, y llegó diciembre y es que es increíble, o sea, ayer estábamos en marzo y ya hoy estamos en diciembre. Y es como que tú dices, ok, el mundo se está acabando, las cosas van súper súper rápido. Pero bueno, en el día de hoy señores, yo les voy a mostrar cuáles fueron mis favoritos durante todo este mes y la verdad es que tengo cositas nuevas. Voy a empezar, vamos a empezar con este que digamos que es el menos nuevo. Este es un serum que es antioxidante, es de la marca de Kipris, que yo se los he enseñado muchísimas veces, que de hecho les digo que yo lo he hecho como que me recuerda a Grecia. Y miren que yo no he ido a Grecia. Total, que este serum señores, yo me lo he estado poniendo mañana y noche. O sea, desde que acabé el B5, o el no, el Yalu B5 de la Roche-Posay, este es el del que me he enamorado. Bueno miren, ahí está, para muestra un botón, miren por dónde va, mi amor, eso va ahí. Es que mañana y noche señores. Este serum es antioxidante, pero yo les voy a decir una cosa, esto hidrata como cosa loca, o sea, hidrata pero muy 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 bien la piel. Yo a veces me lo pongo y no me pongo o no me aplico crema hidratante luego, porque es que con la hidratación que esto me da, yo siento que ya que mi piel está perfecta, eso tiene suficiente hidratación, está pulposa, como que agarra vida. O sea, bueno, total, que señores, el serum es de verdad, yo estaba pendiente de él en el pop, el pop, algo que hace Bob Seachar, que nunca me acuerdo, mamá sé que lleva la palabra pop, porque allí fue que yo conocí este serum y en el pasado no hubo, pero siempre estoy pendiente, mi amor, porque este serum es muy muy bueno y a mi piel, que yo soy piel seca, le va genial. Y a las pieles deshidratadas yo también se los recomiendo, porque creo que es un serum que le vendría bien. Miren que a las pieles mixtas habría que probar, a las pieles grasas no se los recomiendo, porque como aporta tanta hidratación, no vayas a hacer que les cause otra cosa, pero a las pieles secas y deshidratadas, perfecto. Y como dice aquí, señores, él te aporta glow a tu piel, ciertamente, yo doy fe de eso. Bueno, lo siguiente, señores, que también incorpore nuevo a mi rutina, es esta crema que es de la marca de Glow Recipe. Voy a enseñarles, esta es una mascarilla que contiene su fórmula, aparte de aguacate, contiene retinol. Esto es una mascarilla nocturna. Les voy, el Recipe, o sea, el Recipe, el empaque, señores, me encanta. O sea, me parece como tan lindo que cuando se la termine, quiero el packaging para usarlo para otras cosas. Miren allí, ella es bastante densa, pero es como cuando tiene contacto con tu piel o cuando tú empiezas a masajearla en el rostro, es como que se derritiera, o sea, no es de que se vuelve líquido, pero es como que la densidad se le va y como que se derrite. Hidrata muchísimo, yo me lo estoy poniendo todas las noches y la verdad es que al otro día tú amaneces con la piel como con Glow, como aparte de hidratada, claro, esta es como que revive, no tienes una piel opaca, no tienes una piel sin vida, ¿no? Sino que la piel, mi amor, está, mi amor, on point y bella para empezar el día. Bueno, la siguiente crema que también estoy usando es de It Cosmetics y es esta que es una crema hidratante. Esta me la estoy aplicando más que todo en las mañanas. Y señores, miren, también es bastante hidratante. Esta es más densa y al aplicarla no me pasa como la de Glow Recipe que digamos que se va como derritiendo, ¿no? Sino que esta como que mantiene su densidad, entonces no tienes que usar como mucha cantidad, yo simplemente agarro como tan, 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 cuatro puntitos. Te hidrata la piel pero todo, todo, todo el día, ¿eh? O sea, no es que tú a las 12 de la mañana ya no tienes nada de hidratación en la piel y la sientes tirante o reseca, no. Esta crema, señores, realmente hidrata. Dicen que es para todo tipo de pieles y dice que obviamente es una crema que está, digamos que concentrada a eliminar lo que son los signos de envejecimiento. Yo los signos de envejecimiento no es que lo, no es que me ponga a observarlo, pero sí les digo, señores, que esta crema, si ustedes necesitan una crema que te mantenga todo el día hidratada, pues esta es. Es que es muy buena, la verdad. A mí me ha sorprendido bastante y como ustedes pueden ver, yo apenitas voy por allí. Tengo como, no sé, tres, dos, tres semanas usando y la verdad es que estoy bastante contenta. Yo tenía ahí pendiente de usarla, de usarla, pero es que tenía otras en el medio. Pero bueno, ya estamos con esa. Ahora les voy a hablar de una crema, señores, una crema corporal. Yo por aquí realmente no saco cremas corporales porque nada más usaba o uso la de Mercadona, la de Oliva, que me encanta. Pero este, esta crema, yo tenía un tiempo con este pack de L'Occitane, les voy a enseñar. Y yo un día de esto dije, concha, le dejan usar la crema porque todo el mundo habla de L'Occitane, de L'Occitane y yo, mi amor, no he usado nada de L'Occitane. Bueno, señores, esto es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esto, señores, la marca lo define como una crema ultra rica de cuerpo. Es una crema que contiene manteca de karité. Ustedes saben que la manteca de karité es bastante famosa por la hidratación. Mi amor, yo soy testigo de que realmente eso funciona. Bueno, esta crema, señores, yo me la aplico, bueno, quizás el blanco no deja poner, ustedes ven, mi amor, que esto yo lo llevo más de la mitad. Es verdad que esta crema, la aplicarla es un poco densa y usted tiene que masajear allí. No es una cosa que sea imposible, pero hay que masajear para que te quede, la esparzas bien por tu cuerpo. Y, señores, eso se queda allí y esto te hidrata la piel. Aparte de que tiene un olorcito bastante rico y bastante agradable, no es nada pesado, o sea, no es un olor que te moleste o que te provoque alergia, porque a mí hay olores que son tan fuertes que me provocan alergia. No. Y otra cosa, si usted sufre de los pies resecos, si tú sufres de pies resecos, de esos que se te agrietan o que tienen ese color cenizo ahora que está el frío, mi amor, esta es la solución para ti. Esto yo a veces, o sea, más que todo cuando las temperaturas están fuertes, sí, tengo los pies bastante resecos. Yo he descubierto que yo me pongo esto, mi amor. Es verdad que yo, después que siento que el cuerpo absorbe la crema, ya me pongo mis medias. Pues yo ando con el frío, ando en medio todo el tiempo. Y esos pies están flores, esos pies están, pero fabulosos. Adiós resequedad, adiós ese color cenizo. No, 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 mis pies, mis pieles iba a decir yo, mis pies están felices y contentos y es como que se revitalizaron con esta crema. Déjenme ponerle la tapita a usted, vea, porque ajá, así usted no va a saber cuál es. Es de los Zitán y es esta. Voy a ponérselo allí para que lo vean bien. Buenísima, buenísima, buenísima. No quiero que se me acabe, pero ajá, hay que hidratarse los pies. Bueno, vamos a seguir. Les voy a mostrar dos cositas de maquillaje que es como lo que más he repetido en este mes. Y señores, este es un momento histórico en este canal, porque esta que está aquí le va a presentar un nuevo lápiz de ceja. Bueno, nuevo ahí, ahí, porque yo no sé dónde vender esto, estamos en una Bobsy Jam. Es este que es de la marca Real Hair, mírenlo allí. Y este lápiz, yo no sé qué tonalidad es, sinceramente. No sé, porque miren, esto es lo que dice ahí y yo no creo que eso sea, no creo que ese sea el nombre, ¿verdad? Porque esto se supone que debería ser un tono. Pero bueno, allí está la mina, señores. Este lápiz me gusta muchísimo. Es, no es la tonalidad exacta de mis cejas, sino que es un poquito más oscuro. Pero, qué fácil de trabajar con este lápiz. Qué fácil de difuminarlo. Qué fácil de aplicarlo, principalmente. Esa rueda como mantequilla te deja las cejas perfectas. Con el Gupy Jam, obviamente, trabajas allí, difuminas un poco lo que tengas de difuminar. Pero me ha gustado muchísimo. O sea, es que me parece como un muy buen producto. Me vino una Boxy Jam. Voy a estar atenta a las ventas estas de Boxy Jam. A ver si está. Me parece que como no sé qué tono es, pero bueno, ya veré si aparece qué hago. Pero me ha gustado. Y tengo que confesar que este que tengo aquí puesto no es el de Yves Rocher. Es otro, económico. Que me contaron y fui a ver y me ha gustado. No voy a decir que es la tonalidad exacta, pero es casi exacta. Entonces, ya veremos cómo me va. Este me parece también como muy cremoso, pero bueno. Bueno, señores. Ya para finalizar, les voy a estar mostrando este polvo que es de Becca. Estos son los Soft Light Blurring Powder en la tonalidad Pink Haze. Hay dos. Estos que son rosaditos y unos que son como doradosos. Tengo que decirles. Estos no son los que tengo aplicado en el día de hoy. Tengo que decirles que aunque usted lo ve allí rosado, yo la primera vez que lo vi, yo dije, amiga, esto como que no me va a gustar. Esto como que me va a cambiar el tono, ¿no? Para nada. Mírenla allí. Usted lo ve allí, ¿verdad? Vamos a... ¿A dónde polvo? ¿A dónde polvo y a dónde usted ve que esa... Bueno, mira. Ahí tú puedes ver dónde lo apliqué. ¿Te ves? Aquí. Pero no me cambia la tonalidad de la piel. No se me pone ahora la piel o la base rosadosa. No, nada que ver. Estos polvos son ultra, ultra finitos. Y ellos lo que te van a ayudar es... No es que te van a ayudar a eliminar la apariencia de poros. No, porque eso no es un milagro. Pero sí es verdad que te ayuda como a blurring, como a unificar todo y a que la T se vea como más lisita. Señores, son muy buenos. Para pieles secas yo los recomiendo. Para pieles mixtas también los recomiendo. Creo que son unos muy buenos polvos y la verdad es que yo estoy encantada con ellos. Es verdad que tengo otros polvos y ahora mismo estoy probando otros que los tengo aplicados en el día de hoy. Pero durante todo el mes, mi amor, eran estos, eran estos y eran estos porque me encanta el efecto que me dejan. Así que nada señores, estos son mis favoritos de noviembre del año 2020. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, díganme si han usado alguno de estos productos. Cuéntame señores, qué ustedes prefieren ver para mis favoritos de diciembre. Si prefieren ver mis favoritos del año o prefieren ver mis favoritos de diciembre y que en enero yo haga mis favoritos del año. Déjenme eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, es que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. Y esta campanita, pues, ¿para qué es? Pues para que cada vez que llegue una, me enrede. Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Eso me pasa por estar pensando en lo que tengo que hacer ahora. Y por cierto, feliz navidad, que ya empezó la navidad. Y yo soy de las que empiezo a decir feliz navidad desde el primero de diciembre. Y yo soy de las que empiezo a decir feliz navidad.